¿Qué ha habido una serie de análisis de documentación fotográfica del pórtico? Ha habido una serie de análisis de documentación fotográfica del pórtico y se ha detectado un deterioro muy importante que se ha acelerado en los últimos 20 años. Fotografías que conservamos del pórtico de principios de siglo todavía mantienen capas de policromía que han ido cayendo poco a poco por cuestiones medioambientales y sobre todo por el problema fundamental del pórtico que es la humedad. También un problema de evaporación y condensación porque el pórtico incide en la luz del sol y se calientan mucho las esculturas y detrás de las lastras de escultura habría problemas de condensación. Esto trae con ello problemas de biodeterioro. Entonces se acumulaban toda una serie de patologías en el pórtico que afectaban no solo a la policromía pero también a la piedra porque el granito es una piedra porosa y había esculturas donde se estaba disgregando y se caían dedos o otras partes de las esculturas. Gracias al mecenazgo de la Fundación Barrié decidió realizar esta inversión tan importante y es como hace tres años se empezó este proceso muy complejo de diagnóstico y análisis de todas las causas del deterioro del pórtico, realizando ocho líneas de investigación fundamentales. Parte de la investigación histórico-artística, documentación fotográfica, análisis estructurales, análisis de mortero, de policromías, de biodeterioro, análisis de luminosidad, medioambientales. Y se ha redactado un plan de intervención que se implementará en los próximos dos años ya con la aplicación de tratamientos que se han ensayado para limpieza de la piedra y lo que se ha hecho en esta primera fase aparte del diagnóstico es proceder a la limpieza de las capas de polvo tan gruesas que se habían acumulado a lo largo del tiempo y también de solucionar esos problemas de filtraciones de humedades de las cubiertas, también cambiar algunos de los cristales de las ventanas de la fachada para evitar que, para filtrarlos y que no produzcan deterioro en las esculturas del pórtico. Una de las grandes descubrimientos de esta fase de estudios ha sido que con la toma de micromuestras y los análisis de policromía se ha determinado por primera vez de forma fiable la secuencia de cinco policromías que se han aplicado al pórtico a lo largo de la historia, tres policromías generales y dos policromías parciales. Y esto ha revelado aspectos de lo importante que era esta labor de pintado del pórtico en la percepción original del pórtico. La primera policromía, que es la que interesa a mucha gente para ver cómo era el pórtico en origen, se caracteriza por una gran riqueza material. Está hecha de oro puro y de lapislázuli, que son los elementos cromáticos más caros del momento, que crearía un efecto realmente impactante. Y hay policromías posteriores muy interesantes. Hay una policromía, la tercera, que corresponde al siglo XVI, donde se aplican técnicas que se pueden ver en grandes retablos barrocos y renacentistas, que es el brocado aplicado, en el que sobre la escultura, ya de por sí bastante impactante en la definición de los paños en el pórtico, se aplican láminas de estaño con relieves de pan de oro, y esto crearía también un efecto realmente ornamental en toda la estructura. O sea que, gracias a estos estudios, también se puede tener una percepción de cómo el pórtico ha sido percibido y ornamentado a lo largo de los siglos. Dos cosas importantes de la muestra es revelar todas las obras maestras que están dentro de este conjunto, que es el pórtico. Verán detalles de esculturas que recuerdan a las grandes obras del arte universal y que dan esta dimensión nueva del pórtico que no se percibe desde la visión del espectador que se acerca a la catedral y que aquí podrán apreciar. Y también concienciar a la gente sobre la necesidad de conservar el patrimonio, porque antes lo importante no es llegar a tener que restaurar, sino la conservación preventiva, conservar los monumentos, las prácticas que uno realiza en torno a monumentos. Y aquí se incide también en el problema que tiene la grandeza de la Catedral de Santiago, que es una catedral viva, que todavía respira historia, porque se mantiene como un espacio abierto para los peregrinos como podría estar en la Edad Media y no ha sido musealizada en exceso, como otras catedrales. Pero esto trae el problema de que la gente la percibe como una extensión de la calle. Hasta hace poco uno entraba en la Catedral de Santiago y había mochilas apoyadas en torno al pórtico. Entonces un poco se intenta concienciar de los usos, qué hace que no tengamos que restaurar en el futuro, sino esta idea de la conservación preventiva. ¡Gracias!